Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. En videoconferencia de prensa, difundida a través de las redes sociales del club, el extremo Fernando Corriarán afirmó que quiere quitarse la espina clavada de los últimos encuentros anterrayados del Monterrey. Tenemos la espinita de lo que pasó en octavos de final el año pasado, ahora en pretemporada también, nos está costando y no es porque sean superiores a nosotros, sino por errores propios, declaró. Con respecto al tema de la indisciplina dentro de la institución, el ofensivo uruguayo del Santos Laguna dijo que será una tarea cumplir para todo el plantel en disciplinarse y no dejar vulnerable al equipo en sus compromisos. Obvio que hay cosas por corregir, van dos fechas y tuvimos dos expulsiones, son cosas que no pueden pasar más, expresó. Cabe destacar que Santos Laguna va en busca de su segundo triunfo del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, y primero en condición de visitar ante los rayados de Monterrey en el duelo de la jornada 3. Muy contento, ya hubo tiempo de festejar, ahora ya pensando en Monterrey, lo que viene, ya se ganó y lo que importa es el próximo partido. Culminó Fernando Corriarán, tras sus dos goles anotados ante las Chivas.